Y el problema mayúsculo es el siguiente, ¿por qué no nos dimos cuenta de ello? Porque en la década de noventa pensábamos que no había salida, ¿se acuerdan del abuso del discurso del fin de la historia? No había más allá de la democracia liberal, no había más allá del capitalismo y mucha gente al izquierda creyó ese discurso, estaba bien argumentado, estaba bien fundamentado y entonces empezaron a pasar de la izquierda a la derecha y hasta el día de hoy eso sigue pasando, sigue sucediendo, en plenos procesos de transformación revolucionaria como en Bolivia y en Venezuela sigue sucediendo, ¿por qué sucede? Y decía Cérez, lo mismo Finkielano, no es un problema de decir es que es un oportunista, es que es un desgraciado, ¿no? El problema más complejo tiene que ver con la educación, pero ya no en la concepción en la cual habitual y tradicionalmente se le entiende. Y eso lo descubrimos gracias a la nueva lectura de la obra de Marx desde América Latina. Entonces, decir en general, estamos leyendo a la obra de Marx desde los pueblos originarios, que es completamente distinto, porque América Latina, ustedes saben, es el proyecto de las oligarquías nacionales que en América Latina produjeron una visión de país a partir del siglo XIX, principios del siglo XIX en adelante, con una negación sistemática total desde ese entonces hasta el día de hoy de los pueblos originarios. Entonces, cuando empezamos a tomar en serio el tipo de cosmovisión que produjeron mineralmente los pueblos originarios, y desde ahí empezamos a leer a la obra de Marx, sale algo completamente distinto. Y desde el diálogo con el famoso capítulo sexto, Inédito, aparece este problema, que empieza a trabajar en la marcha de los grupos, ahora mismo está en un seminario en el cual estoy mostrando prácticamente línea por línea cómo más va desarrollando este problema, y que ahora está siendo colaborado con los nuevos descubrimientos e investigaciones de la física cuántica, pero paradójicamente este tipo de conocimiento ya lo tenían los sabios de los pueblos originarios, los trapatinibes en el mundo mayosteca y los amantes en el mundo antígeno arasónico, de milenios. ¿Qué es aquí lo que quiero decir con esto? Que el contenido del cerebro se lo produce materialmente. Teóricamente, o intelectualmente, lo único que se hace es actualizar lo que previamente está contenido en el cerebro. El cerebro, o las neuronas, no es un concepto vacío, así como el pacto decía Ernesto a la placa. ¿Desde que nace? ¿Ya tiene contenido? No, no tiene todo el contenido posible, pero ya tiene contenido. ¿Qué tipo de contenido tiene? Maxi empieza con una reflexión relativa a aquello que está contenido en la mercancía. A partir de ello voy a empezar. Porque antes decíamos nosotros a partir y otra vez de la tematización relativa a lo que sea esta descolonización, que torieten los siete minutos. Que torieten los siete minutos. Es que tengo que aprovechar el tiempo para decidir, porque voy a la idea básica. Dice, las mercancías llegan al mercado chorreando sangre. ¿Por qué? Dice, el contenido de la mercancía es una relación social. En Marx, relación social es un concepto negativo. Negativo quiere decir lo siguiente, una relación social es una relación éticamente perversa. La educación tiene que hacer el tránsito explícito y consciente del concepto de sociedad al concepto de comunidad. Y en todo punto es porque estoy diciendo en este video que surge a partir de Marx. Porque Marx muestra claramente, pero de una forma diáfana, algo que el máximo del siglo XX no se dio cuenta, que el capitalismo y la modernidad para producir una nueva subjetividad que se llama sociedad moderna, tiene que destruir sistemáticamente toda forma comunitaria de vida. Porque las formas comunitaria de vida son solidarias entre los seres humanos y la naturaleza. Eso hay que destruir. Porque si se destruye eso, entonces puede aparecer un individuo egocéntrico, egoísta, 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 que se preocupa solamente en sí mismo y en nada más que en sí mismo. Cuando Marx habla de la sociedad moderna, le está dando palo, duro, como dijo Anita, lo está dando la torre. Y los socialistas no se dieron cuenta. Quienes se dieron cuenta fueron los de la Comuna de París. Pero los socialistas posteriores no se dieron cuenta. Por eso quisieron seguirse avisando al socialismo. Y cuando Moría se empezó a hablar de las posibilidades del socialismo comunitario, ahí nos dimos cuenta de la autocontradicción. Porque la sociedad se piensa sin naturaleza, la sociedad moderna se piensa sin naturaleza. Es más, la modernidad es el único estatus civilizatorio a quien se le opuse a la locura de concebir a la naturaleza como objeto, porque no lo es. Toda civilización anterior a la modernidad, todita, sin excepción, considera la naturaleza como madre. Eso es racional. Concebirla como objeto es irracional. ¿Dónde empezamos a ver eso? Fines de la década del 90. Cuando se empiezan a caer a todos los grandes prejuicios de la humanidad. Y esa intencionalidad éticamente perversa de exportación del trabajo humano y dominio de la madre naturaleza es lo que está contenido en la mercancía. Y eso le llama marcha, relación social. Ese es el contenido. Y el capitalismo, para que no se vea eso, a eso le llama fenichismo. Para que no se vea eso, lo embellece. Por eso la estética moderna es éticamente perversa, es encubridora. Es encubridora de tal modo que cuando yo compro la mercancía, lo único que me interesa es que sí es bella y sí es la marca. Pero jamás me atrevo a pensar qué tipo de reservaciones están contenidas en la mercancía. Es la exportación del trabajo humano y de la naturaleza. Hace un mes, mes y medio, un activista del Congo, en España, decía Para que ustedes tengan sus celulares, nosotros tenemos que morir. En el Congo hay guerritas y todo eso, para que el trabajo humano, el salario, el valor de salario, sea inferior. Lo más bajo que se dice que niños de 8 años, niñas de 8 años, 10 años, están trabajando para el capital capital. O sea, para exportar estos milagres de rojos, gracias a los cuales es posible que el celular sea barato. En el celular ahorita está chorrando, vaya cantidad de salario. Pero, ¿a quién se le ocurre ir a un centro comercial a preguntarle al vendedor, señor vendedor, me ponía a decirle a usted, ¿qué tipo de reservaciones de dominio, exportación, están contenidas en esta mercancía? No solamente no lo vemos, no queremos verlo. Porque si lo viéramos, nos daría vergüenza consumir esa mercancía. ¡Eso no es lo grave! Lo dice Marx. Cuando yo consumo la mercancía capitalista, no solamente realizo el gran capital, o sea, le estoy diciendo al capital, y le produce té, toma tus ganancias y sigue desarrollando té. No solamente estoy realizando el mercado, con el consumo, sino dice Marx. Lo peor de todo es que el contenido de la mercancía lo subjetivo. Y para quien no le dé cuenta de ello, produce la modernidad, lo que se llama ciencia natural. Y lo constituye a esto el objeto. Si es objeto, pues no tiene nada que ver conmigo. Si aquí, si hay gente que ha sufrido y ha muerto por esto, lástima Margarito, como dice el MPF, ¿no? Pero, ¿qué dice la física cuántica hoy? ¿Lo que digo? Algo que nuestros sabios, la matrimonía, decían, ¿no? ¿Los sabios de milenios? Dicen, en el mundo subactómico, acto único, ¿no? En el mundo subactómico, toda realidad, por más dura que sea, por más material que sea, tiene dos componentes fundamentales. Tiene un contenido informativo, lo que a algunos le dicen inteligencia, y también tiene un contenido energético, lo que los pueblos originales dicen, tienes tu espíritu. En el mundo, en el mundo, se le dice, tienes o hay un negativo o positivo. Se está diciendo la física cuántica hoy. O sea, no es un objeto. Entonces, cuando eso que no es un nero objeto, que tiene un contenido informativo, ¿no? Y un contenido energético, lo subjetivo. Esto es lo que pasa con el alimento capitalista. Cuando lo subjetivo, cuando me lo como, y Marx describe muy bien el momento del placer, o sea, cuando, como la burguesa mordona, con la Coca-Cola, y yo, ¡ah! ¡Qué placer! O sea, cuando siento el placer, la satisfacción, ¿no es cierto? El contenido que está contenido ahí, que son generaciones de dominio y exportación, ¿no? Forman parte de mi corporalidad. Y por la sangre, llegan como contenido al cerebro. ¿Qué tal? Y de haber sido solidario, por el consumo de mercancía capitalista, poco a poco empiezo a volverme egoísta e instrumental. ¿Qué tal? Y lo dice Marx. Y el desafío, búsquenme, encuentrenme un texto de un marxista que dice esto. Esto es posible, gracias a repensar a ser Marx, de los pueblos originarios. Gracias a tomarmos en serio lo que dicen los pueblos originarios. No son liberas ideas. Tiene un contenido de conocimiento liberario mucho más importante, mucho más humano de que nosotros siquiera somos capaces de imaginarlos. Estamos sobre esos grandes tesoros y no nos damos cuenta, no solamente porque estamos colonizados, sino porque no tenemos conceptos y categorías como para poder relacionarnos con él. Entonces ahora la tarea del pensamiento y del pensamiento es construido en muchos y categorías con los cuales podamos ver el sentido, el horizonte contenido, por cierto, en lo que generalmente han producido. Sigan produciendo nuestros pueblos originarios gracias a los cuales es posible no solamente en nuestra vida, sino en la vida que ya da. Estás de contra demostrado ahora por la misma ciencia. que el alimento capitalista mata. Y eso algo que está producido sistemáticamente ahora está empezando a aparecer por cierta actividad de evidencia. Después de la segunda ciencia mundial hay políticas a nivel mundial apoyadas no solamente por el Banco Mundial, sino por la Organización Mundial de la Salud para implementar el consumo de, en este caso, alimentación y medicina moderna, en este caso capitalista, con el único objetivo de promover y producir ganancias. En el alimento de hoy está contenido el contenido informativo para que ustedes cuando lleguen a la tercera edad se incrementen cáncer y hay tipo de enfermedades para las cuales las grandes empresas farmacéuticas van a producir la medicina por la cual supuestamente vacunar. Ya está, clarísimo demostrado. Gracias.